Esta semana, en Enred, viajamos a la localidad malagueña de Benarrabá para conocer cómo aprenden las personas de edad más avanzada a hacer uso de las nuevas tecnologías, unos talleres impulsados por Coita Ajit, la Red Vuela Guadalinfo y la Diputación de Málaga, pretenden mejorar las competencias digitales en municipios del entorno rural a partir de la enseñanza de aplicaciones como Bizum o la banca online. Arroba Carmen Hijos con éxito. Este es el nombre del perfil en redes sociales de Carmen López, una experta en ciencia que acerca esta materia a sus más de 30.000 seguidores. Tras 30 años de trabajo, esta docente investigadora se ha convertido en toda una influencer que aborda la ciencia desde un punto de vista educativo. Además, en la sección Polo en práctica aprenderemos a fijar rutas habituales en Google Maps de manera que podamos consultarlas de forma más rápida y cómoda. Todo esto y mucho más en tu cita semanal con la tecnología andaluza que empieza ya. La formación digital llega a los pueblos más pequeños de Andalucía. Esta semana en Enred visitamos uno de ellos para conocer las ventajas que conlleva, en especial para los más mayores, el uso de las nuevas tecnologías. Recorremos las calles de Benarrabá, un municipio de apenas 500 habitantes enclavado en plena serranía de Ronda. En esta sala, algunos de los vecinos y vecinas de edad más avanzada tienen su primera toma de contacto con la banca online. Esta formación es tan enfocada para que estas personas aprendan a utilizar el dispositivo móvil para hacer envíos de dinero, para realizar transferencias, para poder consultar el saldo. Y para evitar la dependencia del efectivo, pues le mostramos y le enseñamos lo que es la aplicación de Bizum, que poco a poco se va incorporando en estas zonas rurales, se va incorporando en los comercios los traspasos de pagos con Bizum, entre los comercios y con los particulares. Muchas personas están coincidiendo de tener ya, como quien dice, la van a visitar en el móvil y pagar con su tarjeta y ver qué le han cobrado en la tienda, en el comercio, en la camisería o en el restaurante. Vamos a enviar dinero. Y ahora decimos, ¿a quién se lo vamos a mandar? ¿A un número de teléfono o se lo vamos a mandar a alguien que ya tenemos guardado? Como yo tengo a Curro guardado en mi agenda de teléfono, vamos a decir, venga, haz un contacto de mi agenda. El nivel no es muy alto, pero por la pandemia ya muchas personas mayores han empezado a utilizar herramientas de mensajería como WhatsApp y entonces pues esa herramienta que son muy parecidas a la de los pagos como puede ser Bizum, que es a través de un mensaje a un teléfono, pues quieras que no, ha ayudado la pandemia a enfrentarse a utilizar esas herramientas digitales. Hay muchas personas de edad avanzada que no tienen todavía teléfonos inteligentes siquiera y si lo tienen no saben cómo utilizarlos, ni siquiera tienen patrones de desbloqueo, pues hacemos mucho hincapié en el tema de la seguridad, especialmente cuando estos dispositivos caen en manos de estos perfiles que son, pues eso, que nunca han tenido un teléfono inteligente. Pero ahora tienen que subirse al carro de las nuevas tecnologías llevados, por ejemplo, por la ausencia de oficina bancaria en su localidad. La verdad es que la mayoría de los asistentes muestran mucho interés y creo que son conscientes de que es una oportunidad aunque les cuesta trabajo. Así que habiendo o existe una brecha digital entre distintas generaciones y a las personas mayores en especial les cuesta más trabajo el uso de la herramienta. Gente que sí que dice, joder, que podemos enviar dinero con Bitcoin, por ejemplo, o a golpe de clic sí que le gusta, pero hay de todo. Y ponerse con una persona y ponerse con el móvil o con un ordenador y enseñarlo, educarlo digitalmente, es como un técnico particular, es muy importante y vamos consiguiendo de poquito a poco, dando pacientes y se va consiguiendo romper la brecha digital esta de los mayores tanto que se habla, a poquito a poco se consigue porque torpen los ojos. Ponerse con ellos, prestarle mucha atención y darle confianza y que se lo crean ellos que pueden conseguirlo y la verdad que lo están consiguiendo. He escuchado en muchas formaciones que las personas mayores se sienten como inferiores y no inferiores, simplemente es que han nacido en otra generación que no han tenido a la disposición de tener esos aparatos y que ahora están perdidos, pero en el momento que se les explique cómo podemos empezar a avanzar de forma segura, podemos hacerlo. Pueden hacerlo y así lo demuestran día a día utilizando herramientas tecnológicas como estas. Pues yo tengo, tengo Big Zoom, tengo WhatsApp como todo el mundo y hago transferencias cuando puedo, tardo un poquito, pero lo hago. Y el Facebook, el WhatsApp, el llamar por teléfono, te visitas al médico, miras las cuentas del banco, todo eso, lo hago yo por esto. Yo pongo el ejemplo de mi madre muchas veces, mi madre cumple 80 años en enero, mi madre tiene Instagram. ¿Para qué tiene Instagram? Porque está el nieto en Chile haciendo un Erasmus y lo ve todos los días pero que te dice que lo ha visto, la importancia que tiene. Entonces para ellos es una superación de poder ver eso y quien dice, mi madre cumple 80 años, lo puede hacer cualquiera. Las aplicaciones de Banca Online son sólo la puerta de entrada a un universo digital del que ya forman parte jóvenes y mayores. Un amplio abanico de posibilidades que podría motivar, por qué no, la llegada de nuevos habitantes al municipio. Las tecnologías ofrecerán muchas oportunidades a los municipios, con nuevas posibilidades del teletrabajo, la conexión con familiares que están fuera del municipio. Hombre, la oportunidad que se puede trabajar desde cualquier sitio, no tiene que estar en Málaga o en Marbella, puede estar en Benarrabá trabajando y tampoco es que me necesite recibir a Benarrabá, puede venirse temporalmente. Lo veo bien, que el pueblo vaya en desarrollo, porque si no, esto se va perdiendo. Pero si hay tecnologías, pueden venirse a vivir, gente de fuera, que ya se están viniendo mucha gente, pues lo veo estupendamente. Una formación que democratiza la tecnología para ponerla al servicio de la sociedad y que pretende dar una segunda vida a nuestros pueblos, eso sí, mucho más digital. Google Maps es desde hace algunos años una herramienta muy utilizada para llegar a cualquier lugar, tanto que algunos ya casi no recuerdan cómo se hacía antes para encontrar una dirección determinada. Pero al margen de su uso más popular, la aplicación cuenta con otras funcionalidades que ayudan a saber más sobre la ruta que vamos a seguir, aunque sea un camino de sobra conocido por nosotros. En concreto, hoy vamos a aprender a fijar en Google Maps un trayecto que hagamos habitualmente, pero del que podemos conocer, por ejemplo, duración en tiempo real o posibles incidencias que hayan sucedido. Para fijar una ruta en Google Maps, abrimos la aplicación y escribimos la dirección en la barra de búsqueda que aparece arriba. Una vez seleccionada, pulsamos sobre el botón de Cómo llegar. Elegimos el medio de transporte para realizar el recorrido y pinchamos sobre la opción Fijar de la parte inferior de la pantalla. Si volvemos a la pantalla de inicio y nos dirigimos al botón de Ir, veremos que dentro de esta elección aparece ya como destacado el lugar al que queremos dirigirnos, junto con otros datos como la hora de llegada, la situación del tráfico y un botón para iniciar la ruta. Esta opción hace más rápido y cómodo el manejo de esta herramienta, ya que permite ahorrar tiempo a la hora de desplazarnos. Y es que, por defecto, Google Maps siempre propone la ruta más rápida para llegar a nuestro destino. Hoy en Enred conocemos a una influencer muy especial. Su nombre es Carmen, aunque sus seguidores la conocen como Carmen Hijos con Éxito. Con más de 30 años como docente e investigadora y siendo doctora en filología, un día decidió abrirse una cuenta de Instagram. Cuando empecé yo llevaba ya más de 30 años trabajando como investigadora y como docente. Pero a mí había algo que me rondaba la cabeza y es si realmente llegaba a las madres y a los pares todas las investigaciones que yo hacía junto con mis compañeros en relación a cómo educar mejor a los hijos, a las hijas y tal. Y eso llevaba rondándome mucho tiempo la cabeza. Y un buen día, su hija la animó a dar el paso. Y un día, pues hablando con mi hija, que trabaja en una empresa en el departamento de marketing y de todo relacionado con redes, me dice, mamá, ¿y por qué no te abres un canal de Instagram? Y digo, ¿tú qué estás diciendo, niña? Bueno, yo abrí un canal de Instagram. Pero yo soy investigadora, yo soy docente. Mamá, que te lo abras, mamá, que te lo abras. Y me convenció. Entonces me abrí un canal de Instagram, dos de Facebook y el de LinkedIn ya lo tenía. Sus perfiles están marcados con un alto contenido educativo dirigido a padres, madres y profesorado. Bueno, pues fundamentalmente todo mi contenido va relacionado con la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos. Una cosa, es verdad que cada vez se me inscriben más profesores y profesoras. Esto es muy importante porque ellos, en definitiva, también educan a nuestros menores. Entonces, en definitiva, mi contenido va relacionado con la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Es importantísimo reinventarse e innovar. Y Carmen ha conseguido hacerse un hueco en las redes sociales. Es una opción maravillosa la que te da de llegar a gente de forma instantánea. De forma rápida, de forma cercana. Es también estupendo porque es una forma estupenda de divulgar ciencia. La ciencia siempre se había quedado en cuatro paredes. En cuatro paredes entre los profesores de universidad, entre los que escribimos en revistas de impacto y luego no llegaba realmente a quien realmente queremos que llegue, que es a las madres y a los educadores. Bueno, pues entonces es una opción magnífica para llegar a todo el mundo. ¿Pueden las redes sociales convertirse en una herramienta de trabajo? Pues sí, desde luego que pueden convertirse en una herramienta de trabajo. De hecho, yo creo que a través, a raíz de la pandemia ya son una herramienta de trabajo que ha llegado para quedarse. Además, yo te digo una cosa, que aunque yo fui un poco reacia a abrir mis redes sociales, nunca pensé que eran tan útiles para divulgar ciencia, para divulgar conocimiento. Carmen despierta el interés por el conocimiento y la ciencia entre sus seguidores gracias a su contenido divulgativo interesante y cercano. Comparto con mucha frecuencia, comparto con mucha frecuencia no solamente en mi feed, post, pero también hago muchísimas stories y eso a las madres les gusta mucho porque comparto artículos de opinión que les pueda interesar, críticas a algo que no me gusta que les puede interesar. Jamás pude imaginar que tanta gente pudiera valorar algo que yo nunca hubiera pensado que pudiera ser valorable. Además, para Carmen es fundamental sacar tiempo para contestar a todos sus seguidores. El 100% de los mensajes los respondo siempre. Yo creo que eso es muy importante. Si no puedo hacerlo hoy porque esté muy liada, lo respondo mañana o pasado. Me hago una captura y te respondo pasado mañana. Los correos electrónicos también los respondo siempre. Los mensajes directos también. Hombre, yo creo que todo eso es valorable y eso es lo que hace que vaya cada vez un poquito más arriba. Un éxito y un crecimiento que se debe en gran parte al contenido tan enriquecedor que publica y a su vez a la constancia. ¿Nunca es tarde para aprender? Por supuesto que nunca es tarde. Yo al principio me asusté porque a todos nos asusta lo desconocido, pero poquito a poco he ido aprendiendo y vas interiorizando herramientas y estrategias. Utilizo también el proceso que yo enseño a mis madres para que hagan ciertas cosas conmigo misma y yo me he dado cuenta que es un campo magnífico. Carmen, el claro ejemplo de que nunca es tarde si amas lo que haces. Todos hemos oído hablar de la caja negra de los aviones. Lo que probablemente no sepas es que muy pronto también será obligatorio llevar una en el coche. En caso de accidente registrará todos los datos del vehículo pero preservará la privacidad del conductor y no guardará datos personales y es que la información recopilada es anónima y no almacenará datos como el nombre, la edad, el sexo o el domicilio. Podrá recopilar y almacenar la información necesaria sobre lo que ha ocurrido antes, durante y después del accidente. Grabará todos los datos sobre los 30 segundos previos al accidente y los cinco posteriores. Además, algo importantísimo es que podrá evaluar el funcionamiento de los sistemas de seguridad del vehículo. Los datos técnicos son determinantes, es por eso que la caja negra registrará información como la velocidad del vehículo, frenada, revoluciones del motor, fuerza del impacto frontal y lateral e incluso airbags o cinturones. También grabará otro tipo de parámetros como el lugar, el día o la hora del accidente. La tecnología nos ofrece las herramientas necesarias para contribuir a prevenir posibles futuros accidentes. Es por ello que toda la información que se logre recopilar será fundamental. Aunque recuerda, como dice la Dirección General de Tráfico, la mejor tecnología eres tú. Se calcula que una de cada diez personas de todo el mundo padece dislexia y lo que es más importante, la mayoría incluso lo desconoce. Una patología que dificulta el proceso de aprendizaje y que puede ser tratada, como no, tirando de tecnología. Tecnología que se pone a prueba en la Universidad de Córdoba a través del proyecto Brailexia. Herramientas de visión artificial, realidad virtual, inteligencia artificial, todo ello con el objetivo de facilitar la vida, especialmente, de estudiantes universitarios con dislexia. Es frustrante porque tú lees un texto, intentas comunicarte y verdaderamente tu capacidad de comunicación no está al mismo nivel que tú, digamos, compañero. Entonces, algo tan sencillo como leer un texto o intentar llevar una conversación en la cual tú tengas una idea coherente, no es posible para una persona dislexica. Experiencias que Pilar conoce bien al ser una persona con dislexia, pero que no siempre es fácil transmitir a quienes desconocen esta patología. Por este motivo, estos investigadores trabajan en utilizar la realidad virtual para poner a la ciudadanía en la piel de un estudiante con dislexia. Lo que se hace es presentar, por ejemplo, una serie de instrucciones y en ellas se van eliminando instrucciones que ya se han dado previamente, para que no las tengas todas sobre el tapete, como nos ocurre al común de los mortales, por así decirlo. La persona, cuando se ponen los óculos, se transforman en estudiantes durante un examen y se encuentran en un aula, en un salón de grado muy grande, un salón de actos, donde tendrán que hacer un examen. Entran dentro del examen y tendrán que realizar una serie de pruebas. Otra posibilidad es tener un alfabeto limitado, o sea que, por ejemplo, tú una A no la veas como A perfectamente definida, sino en la que le quites, por ejemplo, la rayita del medio. Que un profesor, alguien que no sabe lo que sufre esa persona, pueda, digamos, entenderlo parcialmente. Lo que es un proceso que al final es angustioso, en el cual tú te sientes inferior a los demás, pueda ese profesor, ese compañero, entender que efectivamente hay un problema psicológico emocional muy importante asociado a estos problemas de aprendizaje. Por ejemplo, la primera prueba es una prueba donde el estudiante tendrá que desarrollar una poción mágica para salvar a un compañero de universidad. Entonces entrará en un ambiente estilo Harry Potter, donde tendrá que realizar una poción mágica, pero teniendo, decimos, teniendo algunos problemas en descifrar las informaciones. Hacemos representar lo que la mente del biblésico casta para alguien que no es biblésico. Junto con funciones de empatía, Brailexia también cuenta con la herramienta Out of the Box, literalmente fuera de la caja. Una serie de pruebas psicométricas, también en realidad virtual, para alumnado y profesorado con dislexia. Está orientada a captar, en primer lugar, qué tipo de dislexia tienen y cómo se manifiesta ese tipo de dislexia a la hora de seguir una serie de instrucciones, que es lectura silente, pero en realidad virtual, con un entorno controlado, donde puede haber ruido, puede ser un entorno tranquilo, un entorno de naturaleza, puede ser un entorno propio de una habitación diáfana. Para el alumnado con dislexia lo que se quiere es ir evaluando, monitorizando, tanto sus prestaciones lectoras como su estado de ánimo, decimos su estado de frustración, motivación, etc. En cualquier sitio, en cualquier momento, esa persona puede hacerse usted y puede hacer también el profesor esa herramienta, incluso desde casa. A mí, primero, como persona dislexica, saber en qué momento estoy, porque solo haciendo lo que es la prueba silencio, silenciosa, ya sabes si está bien o no. Se trabaja con un estudio, a partir de redes neuronales, de ver qué tipo de dislexia tienen y cómo reaccionan con ese tipo concreto de dislexia, para, a partir del estudio de esos patrones, desarrollar recursos asociados a combatir ese tipo de deficiencia en aprendizaje que puedan tener. Y lo que se quiere desarrollar a través de la inteligencia artificial es una plataforma que se llama BeSpecial, en la que no solo vamos a ayudar, sino que vamos a intentar descubrir su mecanismo de adaptación. Con toda esta información, se elaborará material docente que pueda servir al profesorado a la hora de entender alumnado con dislexia y recursos de aprendizaje para estos mismos pacientes, siempre teniendo como base una tecnología que no para de avanzar en este campo. Es magnífico, es estupendo. Eso permite explorar fronteras muy importantes. La tecnología usada adecuadamente puede dar buenos frutos desde el punto de vista de ponernos en el papel de otro. Obviamente, nunca vamos a ser el otro, pero podríamos vivir esas sensaciones, esa ansiedad, esas dificultades, ese decirte otra persona al oído eres un inútil. Cumplir con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es formar una educación de calidad inclusiva y equa para todo el alumnado. Tecnología que cumple una función social, lúdica y educativa, y que comienza con el simple hecho de colocarse unas gafas de realidad virtual. Si eres un amante de la velocidad y de los videojuegos de carreras, enhorabuena. Llega Creed Legend. Se trata de un título que combina este género con el estilo retro, que conquista y atrae también a aquellos jugadores que no estén acostumbrados. Te convertirás en todo un corredor, con emocionantes curvas, circuitos estrechos y derrapes. Y en número de competidores no andamos escasos, nos encontraremos hasta 22 coches en la pista. Nosotros seremos el jugador número 22, y nuestro principal objetivo será ganar a pilotos con nombres, apellidos y caras. Nos enfrentamos a una sucesión de misiones que se van intercalando con los vídeos de imágenes reales, donde nuestro piloto y el resto de rivales se retan dentro y fuera de la pista. A medida que vayamos cumpliendo misiones, nos iremos enfrentando a distintos objetivos, como por ejemplo, quedar en un puesto determinado o delante de un piloto en concreto. Si queremos un desafío más serio, tenemos la carrera profesional. Aquí nos encontramos con una serie de categorías con distintas dificultades. Por otro lado, tenemos la modalidad online con juego cruzado que incluye partida rápida, eventos semanales y mensuales e incluso la opción hop-in para entrar en las carreras que ya están en marcha de otros jugadores. Un irresistible título para poner a prueba tu adrenalina y disfrutar al máximo de los videojuegos de carreras. En nuestra agenda tecnológica de esta semana, te proponemos algunos eventos que no deberías perderte. Videojuegos, eSports y tecnología. Estas tres áreas centran la experiencia de Granada Gaming, que regresa un año más a la ciudad nazarí. Para esta edición, Granada Gaming tiene reservada una programación dividida en zonas temáticas, torneos de juegos como FIFA 22 y Tekken 7 y experiencias de realidad virtual o simuladores de conducción. Además, la entrada de Granada Gaming da acceso, los mismos días, a Ficzone 2022, un evento sobre el cine, el cómic y los juegos de mesa. Los amantes de los videojuegos tienen una cita el 2 y 3 de abril en la Feria de Muestras de Armilla. La Costa del Sol vuelve a acoger Hot on the Beach, el encuentro sobre Big Data y computación distribuida más importante que se celebra en el sur de Europa. Además, no faltarán charlas sobre otras tecnologías como el Machine Learning y la inteligencia artificial. Este evento contará con la presencia de destacados ponentes de todo el mundo durante sus tres jornadas de duración. La primera de ellas tendrá lugar en el Polo de Contenidos Digitales y las otras dos en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Hot on the Beach 2022 se desarrollará entre los días 27 y 29 de abril. Todo listo para que de comienzo la que ya es la edición número 24 del Salón del Manga de Jerez, uno de los más veteranos de Andalucía. Como en ocasiones anteriores, los videojuegos tendrán un papel destacado en esta feria que homenajea a la cultura japonesa por medio de torneos en los que los asistentes podrán mostrar sus habilidades en los títulos más novedosos. El Salón Manga aterrizará en el recinto ferial de Jerez los días 23 y 24 de abril.